Quiero aprovechar solamente unos 10 segundos de publicidad para darle gracias a todas las personas que me acompañan siempre en Twitch De verdad, está habiendo un cambio increíble, lo aprecio demasiado Y en cuanto obtengamos el partner voy a hacer un sorteo de VIP por semana durante 11 semanas seguidas De verdad, muchas gracias a todos los que me apoyan en Twitch Todo el tiempo que están invirtiéndolo ahí, de verdad, muchas, muchas gracias por su compañía Me encanta que seamos una comunidad tan chida, tan buena onda Y que entren con la finalidad de pasarla bien En serio, me encantan, son lo mejor que me pudo haber pasado en todo esto De verdad, hermanos, me siento muy... Ay, cabrón Me siento, ay, güey Me siento muy bien acompañado, de verdad Boss Charm Un item que implementó Poké X Games para realizar una hunt un poco más productiva Este objeto te ayuda aumentando la probabilidad de que aparezca un boss o un mega en tu respawn Quédate, porque el día de hoy conocerás lo necesario sobre este hermoso y perfecto objeto Hace no mucho tiempo salió a la luz este hermoso Charm Que llegó para revivir un poco el tema de las hunts Ya que con las DZ no era tan necesaria la hunt para recaudar dinero y experiencia Ir a un respawn se volvió un poco innecesario Al menos que no tuvieras un Poké para DZ O te vieras en la necesidad de conseguir algún item de cierto respawn en específico Este objeto solo funciona en Out y en Fennac Puede atraer megas y bosses, pero depende donde te encuentres Si lo usas en Septice, Blazikens, Swampers, Scythers, Cameroops Saldrá el mega de cada respectivo respawn A excepción de Scyther, ahí aparece Mega Scissor Estoy hablando de Out Y si lo usas en cualquier otro respawn de Fennac Saldrá algún boss de manera aleatoria como puede ser Slaking, McMortar, Salamance, entre otros Que aparecen todos en pantalla Lo puedes adquirir con un NPC que se encuentra al sur del CP de Fennac Por ser la primera ocasión que adquieres el Charm te costará 8 kk Este item no es eterno, es de cargas y te explicaré un poco de que va Al momento de la compra te dará el objeto con 2000 cargas Cada Poké que derrotas en Fennac te va quitando una carga Pero aquí viene lo interesante Si usas el objeto en una hunt donde sale boss Entonces te quitará una carga por Poké derrotado Pero si usas el objeto en una hunt donde aparece Mega Entonces te quitará 2 cargas por Pokémon Una vez que el objeto esté desgastado Te costará 300k volverlo a cargar con 2000 cargas En el mismo NPC que lo adquiriste En lo personal nunca creí comprar un objeto así Porque no me dedico tanto a huntear Pero hace 2 semanas tomé la decisión de comprarlo Para hacerle contenido al canal de Twitch En el cual todos los días hacemos algún proyecto con el Boss Charm Y créanme que me ha llevado un muy buen sabor de boca El objeto lo puedes guardar en el centro Pokémon Por si decides no volverlo a usar en cierto tiempo Porque a veces dices tú Ok, ocupo ser Delicatch de Crowdants Pero no quiero desgastar el Boss Charm ahí Entonces solamente vas a tu CP y lo guardas con toda la tranquilidad del mundo Hay 2 objetos más en el juego un poco parecidos a este Pero con cosas muy particulares Te los dejaré al final en la pantalla Para que solo des un click y puedas mirar el video ¿Qué opinas tú? ¿Has usado este item? ¿Lo recomiendas? ¿Has obtenido alguna buena recompensa? Quiero saberlo todo hermano mío Déjenmelo en los comentarios que todo lo estaré leyendo Yo soy Inés y nos vemos ahora mismo en Twitch O en unos días con un video nuevo Nos vemos hermanos, cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!